bueno gente sean todos bienvenidos a un tutorial de cómo ordenar tu escritorio así como lo están viendo actualmente en pantalla bueno gente yo me dejaría algunos recursos los cuales no ocupan mucha memoria casi nada de hecho así que tu pc no se va a ralentizar así que tranquilos no se preocupen si su pc se les va a poner lenta o algo no gente me preocupé y verifique que todo andara bien para pc de gama alta gama media y gama baja bueno comencemos lo primero que hice yo es bueno a mi gusto esto lo dejo a gusto de ustedes gente por ejemplo la gente que tenemos envidia tarjeta de vídeo envidia yo me fui a panel de control de envidia lo que hice gente fue crear una resolución personalizada porque porque hago que los iconos y las barras de tareas todas estas cositas sean más pequeño lo cual se ve más limpio a mi gusto se ve más limpio se ve como más espacioso tu escritorio y puedes tener más iconos etcétera etcétera bueno lo que hice fue a control de panel de envidia me fui a cambiar resolución luego de viso me fui a la pestaña de personalizar en donde aquí dice crear resolución personalizada bueno la resolución actual que yo estoy usando que es personalizada es 27 15 x 15 27 bueno a los que queda mi monitor que son 144 luego de eso tú le das a prueba de fijarlo por ejemplo pincel horizontales 27 15 líneas verticales 15 27 y luego de esto lo que hice yo es dar la prueba y automáticamente se te va a crear una resolución personalizada va a estar tiqueada y activa etcétera luego de eso tú le das a aceptar y acá en las resoluciones donde están todas las que soporta tu monitor le das acá ha personalizado le das clic y le das acá abajo a aplicar se ha cambiado la configuración de escritorio desea mantener los cambios y le das que sí pero yo ya tengo los cambios aplicados así que no lo hago y luego de eso yo me voy a configuración de pantalla bueno en la parte de configuración de pantalla te va a aparecer la resolución personalizada que es la que tú creaste pero recuerden esta parte de la resolución es solamente a gusto de ustedes ustedes pueden usar una resolución la cual sea la genérica de tu computadora si es que no te gustan las resoluciones gigantes o notas que no puedes ver bien las letras y luego la seleccionas y le das a aplicar igual en windows y listo tendría la resolución grande luego de eso me fui a la microsoft store donde tengo aquí una aplicación que es gratis que se llama translucent tv que hace esta aplicación bueno es simple lo que hace esta aplicación es te vuelve transparente la barra de tareas que es la barra que tenemos acá actualmente la barrita que todos tenemos abajo bueno así se te vería luego de eso lo que hice yo fue lo siguiente clic derecho en la barra de tareas gente que esto es para ordenar los iconos que están acá los dejé en el centro de mi pantalla clic derecho barra de herramientas vínculos no va a estar palomeado tú le das clic y lo palomeas luego de eso te van a aparecer así mira dame un segundo de menú segundo gente en la tarea vínculos ahí sí ahí está así les aparece luego activado la vez la parte de vínculos en el escritorio y acá hay una palabra que aparece que dice vínculos pero obviamente tienes que desbloquear la barra de tareas preocúpate esto desbloquear la barra de tareas aquí tenemos dos rayitas dos rayitas acá y dos rayitas acá al lado de los iconos lo que tienes que hacer es ubicar el puntero donde están las dos rayitas donde dice vínculos la deslizas hasta el extremo de acá en lo posible dame en un segundo que acá la dejé la deslizas y hace que los iconos se vayan hacia el lado derecho bueno luego de eso tú mueves la otra barrita y deja los iconos un poco al centro no obviamente mira este es el centro de mi pantalla yo me guío por la marca mi pantalla y está en el centro los podría dejar así pero los dejo un poquito más al lado porque porque al momento que hagamos esto mira clic derecho sobre el texto que dice vínculos aquí hay una parte que dice mostrar título la palomeamos y listo ya nos dice la palabra vínculos luego de eso que hago clic derecho en barra de tareas y le damos a bloquear barra de tareas lo que va a hacer es esto un pequeño desplazamiento entre los iconos de la pantalla por eso les dije que lo ubicaron un poquito más a la derecha porque al momento que ya bloqueamos nuestra barra de tareas y desaparecen esas líneas las cuales ocupan un espacio y bueno les entra los iconos yo los voy a ubicar un poquito más al centro ahí sí y ahora ahí está los tengo derechitos ya tenemos los iconos acá listos bueno lo siguiente es ordenar tu escritorio los iconos que uno tiene acá por acá repartidos etcétera como el orden que tú tengas en tu escritorio luego de eso yo me descargue esta barra que tengo acá actualmente donde tengo todos los archivos que tengo acá en mi escritorio actualmente tengo poquitos porque había formateado el equipo hace muy poco bueno aquí están las dos carpetas etcétera yo me fui a mi navegador donde me descargué la siguiente barra que se llama rocket doc el link va a estar en la descripción del vídeo gente así que no se preocupen todos los links y todo va a estar ahí en la descripción así que no se preocupen porque van a tener todo muy fácil luego de eso gente le damos a download descargamos el archivo y nos va a aparecer un doc así miren lo voy a poner por defecto como lo como viene así denme un segundo y listo bueno va a aparecer con un con otras carpetas acá etcétera 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 lo que tienen que hacer ustedes es darle a darle como una barrita de una llave acá ustedes eliminan todos los iconos que vienen acá lo que hacen es clic derecho eliminar elemento y empiezan a arrastrar los iconos de tu computadora o tu escritorio hacia el doc hacia la parte de la barrera que tú coloques acá normalmente por defecto la barrera viene acá arriba gente lo que puedes hacer es clic derecho posición de pantalla yo lo tengo a la izquierda porque es el lugar que más me acomoda a mí para el escritorio lo deje a la izquierda ustedes ven si lo dejan arriba abajo o a la derecha luego de eso le das a opciones del doc elijas cualquier tema o bueno hay temas personalizados que vienen distintos diseños como están viendo ahí me cambia el diseño el color etcétera etcétera pero yo a mi gusto tengo este luego de eso lo que hago yo es aquí hay una línea donde dice opacidad que está al 100% lo que hago yo es disminuir la opacidad de eso lo cual hace que se vean solamente los iconos y no se vea el borde de todo luego le das a aceptar y ya tienes ordenado tu escritorio en esa parte luego de eso te buscas un wallpaper bonito a tu gusto yo uso wallpaper engine yo lo tengo comprado en steam pero yo sé que no todos pueden comprarlo y busqué una solución para ustedes que es wallpaper engine él también del mismo de steam con un link de mediafire aquí pueden descargar los fondos en workshop por ejemplo ya yo quiero no sé este fondo no sé a ver qué fondo busquemos está la lluvia lo que hago yo es le doy click aquí hay un link tú lo copias y lo pegas acá también esta página yo se las voy a dejar en la descripción del vídeo y que hace te aparece acá tú le das a download y lo que va a hacer es descargar de esto y te lo descarga como un archivo rar en tu computadora luego de eso tú le das a abrir extraes el rar copias todo esto y creas una carpeta con el mismo nombre con el mismo copias esto exactamente igual o le pones solamente rain day que es lo que sale el nombre de acá copias este nombre que te da la página y te vas a la carpeta de tu wallpaper engine que desde el archivo que tú descargas acá tú eliges la ruta después donde lo instalas etcétera y en donde sale la parte de sistema mira voy a buscar la carpeta yo mismo para que ustedes desfean yo lo tengo en steam aclaro para la gente que lo tiene en steam ahí no tienen que meterse ahí sino que ustedes abren wallpaper engine ustedes se van a workshop y listo va a aceptar blala porque yo no lo tengo iniciado con steam ya la cosa es que ustedes tienen que irse a lo que es acá yo tengo mi estim acá me voy a steam me voy a steam apps y le doy a common si common aquí es igual paper engine aquí está la carpeta igual paper engine lo que tienes que meterte aquí a la carpeta projects template template sí template o el local plugins pero me dejen buscar bien la carpeta para que no se equivoquen gente escriba uy sí sí gente en la carpeta projects sí es ahí si en la carpeta project gente ustedes hacen el aquí en my project o hacen una carpeta nueva sin preocuparse gente no va a haber problemas hacen la carpeta con el nombre y pegan los archivos ahí va a estar en la ruta steam apps common wallpaper engine projects ahí pegan todo gente y listo se le instala el fondo que ustedes quieran de wallpaper engine directo estos links los voy a dejar en la descripción del vídeo así que no hay problema de eso gente y bueno más que sin más que decir ese sería el tutorial de cómo ordenar tu escritorio es bastante fácil y miren gente se ve guapo se ve ordenado y como les decía yo y ustedes pueden elegir el wallpaper que ya hay bueno yo tengo algunos descargados por ejemplo ya va a aplicar ese fondo y listo yo tengo ese fondo que me da la horita vienen algunos wallpaper con efecto así que pero encuentro no se ve tan limpio así que uso yo este wallpaper que era el mostrado anteriormente así que bueno gente espero que les haya gustado el tutorial de cómo ordenar tu escritorio pronto voy a subir un vídeo de cómo optimizar tu pc y aumentar tus fps así que estén atentos a la descripción del vídeo active la campanita y suscríbense gente muchas gracias por ver este tutorial nos vemos la próxima semana con el próximo tutorial gente vamos a ver